Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? 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 ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, no importa. ¿Puedo ver? Compite mucho con la San Andrés también. Es muy buena la economía. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo pensé que si él estaba bien. En la arquitectura, en la arquitectura, en la arquitectura, en la arquitectura, en la arquitectura. Gracias. Bueno, es asociado a la empresa. ¿Cómo está? Bueno, es asociado a la empresa. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Cámara Argentina de la Construcción. Bienvenidos a la Escuela de Gestión de la Construcción. Lanzamos hoy el Bienforma Argentina. Di Merkel fundó con nosotros y tenemos la sala llena. Así que primero vamos a hacer un aplauso para el Bienforma y para este lanzamiento. Vamos a empezar a estar viendo el Bienforma Argentina. Muchos de ustedes saben que se habla de BIM hace muchos años en Argentina y hay mucha gente que la viene remando hace bastante tiempo. El año pasado, a través de la Escuela de Gestión, comenzamos con este desafío de sentar a la mesa a distintas personas vinculadas al tema y de armar una visión, un espíritu en común. De eso nos va a hablar ahora al comienzo Juan Francisco Gils, que democráticamente, democráticamente, por ser el primero que se sentó, quedó un poco como coordinando el grupo, el BIM Forum. Se autodenomina presidente, pero además no le reconocemos el cargo. Pero aún le invitamos a cada que nos dé la bienvenida y nos cuente qué es esto del BIM Forum. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. Sé que es un día difícil. Quiero agradecer especialmente al licenciado Fernando Álvarez de Sely, subsecretario de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Y no quiero dejar de agradecer a la Cámara Argentina de la Construcción que nos dio este lugar, que nos permitió poder emplazar esto que se llama BIM Forum Argentina. No voy a arrancar explicando lo que significa BIM, se los voy a dejar a los que más saben. Yo voy a empezar a hablar, a explicarles un poco cómo fue el origen de todo esto y quiero empezar a hablar un poco de la palabra Forum. Creo que ya muchos de ustedes sabrán el significado de este sustantivo, pero igualmente, como arquitecto, no puedo dejar de remontarme a mis cursos de historia. ¿Qué está pasando? Ahí está. A mis cursos de historia cuando estudiaba Arquitectura. Y el Foro Romano pasaba todo lo importante de la ciudad. Era el lugar en donde las personas se congregaban a discutir y resolver los temas de interés común. Era el lugar para la disputativa, el lugar de encuentro. Al igual que este antiguo Foro Romano, hoy desde este Foro, creemos y queremos que este sea el lugar de discusión y discusión del BIM en Argentina. Pero, la verdad que no, quiero desgrado resaltar la importancia del bien común como centro de espíritu fundacional de este Forum BIM. Así como un lugar abierto a todo aquel que quiera aportar la implementación, difusión y educación de las no tan futuras generaciones nativos BIM en un ambiente de colaboración absoluta. Desde el BIM Forum y desde el inicio creímos en la necesidad de agruparnos y colaborar para ser más fuertes a la hora de difundir esta fantástica metodología y filosofía de trabajo, ya que al igual que BIM, si no hay un trabajo colaborativo, el BIM Forum o el Forum desaparece. El BIM requiere el compromiso y la implicación de todos los agentes que lo usan o pretenden obtener algo de él. Esto incluye a toda la cadena de valor, especialmente a los eslabones con mayor poder de decisión. BIM es una metodología de trabajo colaborativa. Sin entorno de colaboración no existe BIM. Esto es muy importante. Se debe definir los flujos de información y coordinación que hacen posible la colaboración dentro del proyecto. Creemos que para que se desarrolle y crezca el BIM en Argentina, debemos trabajar juntos como equipo dejando de lado nuestros intereses individuales. He visto a lo largo de este año como varios de los miembros de este Fórum han dedicado largo tiempo desinteresado en poder creer en la necesidad de modernizar la industria de la construcción en Argentina. Esto significa adecuar nuestra industria a las exigencias de esta sostenibilidad actuales de poner en valor su papel económico y social que hace necesario su salto cualitativo en un entorno digital global que abarque todo el ciclo de vida de un proyecto, desde el inicio hasta la demolición. Y que permite la integración y la colaboración de todos los agentes implicados en este proceso. BIM es la metodología utilizada desde hace años en algunos países, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, ya Enrique nos va a hablar un poco más adelante cómo es el grado de penetración del BIM en el mundo. Que ha permitido importantes ahorros en los costes finales y en los plazos de la ejecución, así como en la eficiencia en la gestión del mantenimiento. En América Latina está en uso desde hace varios años, con niveles variados, siendo el nuestro uno de los menores. BIM supondrá una mejora en la productividad en el sector de la construcción. BIM es ya una realidad en los mercados internacionales donde Argentina está yendo a buscar crédito. Realmente queremos que todas las industrias se vean favorecidas con esta metodología, pero sobre todo nosotros los que construimos queremos en un futuro no muy lejano poder mejorar nuestras metodologías de trabajo para poder evolucionar a la par de las demás industrias del mundo. Creemos que se puede, por eso estamos acá, y realmente queremos que se sumen a este foro BIM Argentina. Realmente los necesitamos. Muchísimas gracias. Los dejo con Enrique Tebechea, que va a seguir hablando. Gracias. 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 Juan, yo por mi parte también les doy a todas las buenas noches en esta inauguración de lo que es este proceso, este inicio del proceso del Green Forum en Argentina. Y bueno, en primer lugar, yo durante estos minutos me voy a dedicar un poco a mostrar algunas cifras de la importancia o la relevancia que está teniendo, digamos, el BIM y su impacto económico con algunas cifras acerca de qué se trata estrictamente del BIM y cómo está impactando en diferentes geografías. En primer lugar, por sus características, la industria de la construcción representa aproximadamente el 15% del producto bruto mundial. Según datos de Deloitte, y ha venido creciendo en estos últimos años, a pesar de mangrores y otras cosas, fundamentalmente por un impulso que está teniendo extremadamente, es decir, China, fundamentalmente en el mundo. Bien, más allá de ese dato que de por sí representa un enorme significado, la industria está atravesando hoy por un momento sumamente especial. ¿Por qué? Esta es una industria verdaderamente antigua, como ya lo aclaró Juan, de miles de años, y por lo tanto viene experimentando sobre sus procesos desde hace miles de años. ¿Esto qué significa? Que realmente los cambios para realizarse son sumamente complejos, a diferencia de lo que se puede dar en una industria sumamente concentrada, como podría ser la de la energía o la de la finanza, por ejemplo. Bien, en primer lugar, estos cambios que se están produciendo hoy se deben fundamentalmente al impacto que está teniendo BIM y su adopción por parte de gran parte de los países centrales del mundo con distintos tiempos, debido a que están encontrando en esto una herramienta sustancial sustancial para mejorar los estándares de su producción dentro de toda una industria que genera enormes cantidades de empleo, de movilización de recursos, etc. Algo que todos nosotros reconocemos. Bien, yo lo miro también aquí porque lo que veo en la pantalla es diferente. Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de BIM... Esto es obra de BIM... Estamos hablando del impacto de un conjunto de metodologías que, basadas en una tecnología, la tecnología que seguramente todos ustedes ya conocen, de un modelo 3D que es base de datos, de absolutamente toda la información que nosotros podemos contener a lo largo de procesos muy complejos, se debe a que impacta absolutamente en todo el ciclo de vida de los proyectos. ¿Esto qué significa? Que todos los actores involucrados en cada una de esas etapas se ven atravesados por esta nueva corriente de información y por estas metodologías. Es decir, es verdaderamente un cambio paradigmático. Y como tal, lo han entendido en gran medida los países centrales que están desarrollando iniciativas muy potentes para que esto se haga una realidad en sus países y de hecho lo está haciendo. Ahora vamos a repasar algunas cifras. ¿Por qué viene la construcción? Bueno, básicamente el gran descubrimiento de esto es que producto de estas metodologías, hasta un 35% de los costos, perdón, de los costos no, de los plazos de ejecución de un proyecto pueden ser optimizados. Esto significa, tiene un impacto enorme sobre todo en la industria. Bien, y esto es la relevancia precisamente de la industria. En este slide lo que se ve, lo que es del BIM, lo que vemos es cómo ha ido avanzando en la penetración de lo digital a partir de que el BIM empieza a impactar en la industria. Estos son los procesos, lo que está en celeste, de la construcción, es decir, la construcción y la operación. Y esto es, digamos, la tecnología o el uso de la tecnología dentro de los procesos. Esta era la penetración del uso de la tecnología en los procesos hacia el 2010, en el 2015 y en el estimado para el 2020. Es decir, que en el 2020 gran parte de todos los procesos y por ende de todos los actores involucrados en esos procesos dentro de un proyecto se van a ver afectados por el impacto de la tecnología. Bueno, estas son algunas cifras en este caso de una consultora que tiene una ARR canadiense que muestra cuáles son los requerimientos de inversión por industria y podemos ver que luego de la industria de energética viene la industria de la construcción en cuanto a sus requerimientos de innovación en tecnología para los próximos años. Por último, y siguiendo con los datos, van estos. En el año 2014, también de la misma fuente, TNR, la inversión global en BIM en el mundo fue de 2.700 millones de dólares. La inversión proyectada para el 2022 es de 11.700 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de un proceso que va a acumular en tan solo 8 años un aumento de casi un 500%, o sea, un 450% de un aumento. Estamos verdaderamente ante un conjunto de iniciativas que están generando un caudal y un impacto económico verdaderamente importante en toda la industria. Por último, en cuanto a la distribución de los ingresos, de estos ingresos por geografía, en este marco podemos ver que obviamente Norteamérica lidera el proceso de inversión seguida muy de cerca por Europa. Hay que tener en cuenta aquí que en Estados Unidos en el 2008 comienza a utilizarse el BIM como comienza a utilizarse el BIM como en los proyectos públicos en el 2008. Estamos hablando de hace casi 9 años. En Europa ese proceso ha sido más lento, la burocracia europea es mucho más compleja obviamente y en el caso de Asia Pacífico si bien empezó bastante más tarde se ha ido acelerando muchísimo estos últimos años como todo lo que está ocurriendo en Asia se va acelerando mucho. En el caso de Latinoamérica no es nada despreciable la ocasión de mercado que ocupa hay que tener en cuenta que Brasil ha adoptado con días y vueltas al menos ha tenido muchas iniciativas en cuanto al BIM y obviamente también México que son los países líderes digamos de la región y en este caso en el caso de Latinoamérica bueno los resultados son mucho más desiguales y hay como distintos niveles de avance de acuerdo a qué país nos referiramos por ejemplo en el caso de Chile tiene prevista la Convergencia para Proyectos Públicos del BIM para el año 2020 y en algunos países entre los cuales se encuentra el nuestro todavía eso no ha sido fijado ¿por qué? fundamentalmente porque digamos la implementación del BIM a nivel de un Estado implica la adecuación por un lado de toda su burocracia por otro lado desarrollar todos los recursos necesarios para llevar adelante esos programas y por otro lado articular yo no sé si esto está funcionando articular se escucha bien ¿bajó? no, no, no bajó el volumen ah, bajó el volumen sí, no sentí lo mismo gracias digamos estamos diciendo que también obviamente implica digamos un esfuerzo articulador de muchas partes esto no es algo que se pueda llevar aisladamente digamos desde la promoción desde un sector de la industria esto abarca por un lado el esfuerzo de la industria en cuanto a sus líderes sus grandes empresas etcétera etcétera que vean la necesidad de implementar estos cambios por otro lado por otro lado obviamente el esfuerzo que tendrán que hacer las universidades para adecuar sus programas para el desarrollo de técnicos profesionales y especialistas en nuevas incumbencias y por último obviamente el gran rol articulador de la institución que nos representa a todos que es el Estado que es ineludible para llevar para liderar y llevar adelante este proceso en el caso de España que era cerca de un punto de vista conceptual en el año 2013 creo si no me equivoco por aquí si no alguien que me corrija se decide que a partir del 2000 se arma una comisión algo similar a este BIM Forum que nosotros estamos desarrollando en este lugar y con el fin de impulsar la convergencia del BIM para los proyectos públicos a partir del 2018 y los proyectos perdón multifamiliares y demás o sea lo que podemos llamar la obra no de infraestructura y para el 2019 las obras de infraestructura que es todavía más complejo ya que hay otro tipo de digamos que tiene sus peculiaridades la implementación esto quiero decir que digamos ese esfuerzo lo desarrolla en un momento la decisión del Ministerio de Fomento Español cuando decide ponerle una fecha a la convergencia y a partir de allí traccionar a todos los sectores involucrados en una dirección nosotros nosotros nuestra expectativa como especialistas que venimos trabajando en esto es que precisamente eso se lleve adelante se realice y aprovechar la experiencia del mundo en este sentido para llevar adelante e impulsar algo que puede llegar a resultar tan beneficioso para todos nosotros como para toda la industria agradecer para nuestra industria les agradezco mucho y los voy a dejar con Nico que está por aquí que les va a profundizar algunos de estos temas los expositores se manejan solos quería en primer lugar comentarles si quieren tuitear estamos nuestro ¿cómo se dice? nuestro tweet nuestro tweet es EGC y en Bajo Argentina pero fundamentalmente les quería contar que estamos transmitiendo en primer momento en Facebook con esto de el market y todo lo que estaba pasando les recibimos estos días para darle más publicidad y la posibilidad de mucha gente del interior el mismo forum tiene participantes de Córdoba que obviamente no podían acercarse de hecho la esposa de Axel está por tener familia hoy o mañana así que no podía dejar Córdoba y ellos están siguiendo en Facebook por eso quieren comentar su familia madre padre nobre nobre para su alma gente y quiero agradecer especialmente a los autores que la FISOF y NOF por ser los auspicientes de este evento que es muy importante contar con la presencia de ustedes y con la ayuda para que todo esto esté saliendo tan bien como hasta ahora como hasta ahora le va a hablar Nicolás Ruggiero hola buenas noches bueno yo soy Nicolás Ruggiero yo soy ingeniero civil de profesión pero mi pasión es la tecnología a mí me toca responder algunas preguntas primero quiénes y qué somos cuando a mí me dicen bueno hay que realmente en tu discurso tenés que preparar algo así ustedes piensan en BIM tecnología y construcción al mismo tiempo para simplificar se me ocurre poner esta imagen y ya puedo resumir quiénes y qué somos aunque en realidad esto no tiene mucho que ver con el BIM entonces tuve una segunda idea que fue tuve una segunda idea que fue pasar a esta frase que dice que la originalidad ser original hacer un discurso original consiste en volver al origen esto lo dijo lo dijo Gaudí entonces como mi abuelo fue capataz realmente él estuvo en los periodos de la construcción dije vamos a ver qué pasó en los últimos tiempos con la construcción y qué tiene que ver todo esto con el BIM vamos a vamos a hacer una hipótesis de qué pasaba en el siglo XIX cuando un cliente quería hacer una obra un montón de obras de muy buena calidad que se hicieron en el siglo XIX por lo general hablaba con un en ese momento maestro mayor de obras un italiano que tenía mucho expertise y a partir de ahí era su único interlocutor y así se construían estas obras emblemáticas que aparecieron en el siglo XIX después ya un poquito más avanzado en el siglo XIX cuando este mismo cliente necesitaba hacer una obra empieza a aparecer la figura del arquitecto inclusive arquitecto e ingeniero en muchos lugares eran ambos títulos en ese momento y cuando avanza el tiempo estas figuras tenían que trabajar juntos y hacer un trabajo colaborativo y hacer realmente un ciclo de trabajo para que la obra se lleve adelante de muy buena manera y de muy buena calidad y más adelante empiezan a aparecer otras figuras más ya la del ingeniero especialista el estructuralista el calculista sumado a especialistas por ejemplo mi abuelo materno que era frentista básicamente empezaban a haber especialistas y ellos también trabajaban en un ciclo que era colaborativo y eso generaba obras de calidad luego obviamente por defender los derechos de cada una de estas personas empezaron a aparecer organizaciones que para cada una de estas profesiones por ejemplo la sociedad central de arquitectos a principios del siglo XX el centro argentino de ingenieros la cámara de la construcción donde estamos ahora en este momento está la boca ahora misma empiezan a formar para generar mayores derechos para cada una de estas áreas y creo que hay gente de cada uno de estos lugares de aquí a lo que después eso lleva a la formación de otras organizaciones más especialistas de la EB hasta los los colegios de especialistas básicamente bien hasta ese momento bueno todos contentos estaban trabajando tenían sus sus organizaciones con sus derechos pero cuando se tenía que comunicar con este cliente había una relación contractual directa es decir ya no era más entre ellos sino que era una relación independiente de cada una de estas profesiones con el cliente y eso perdió un poco lo que hablábamos antes de la colaboración entre todas estas profesiones muy necesarias para las obras y benefició a abogados compañías de seguro y inspectores externos o todo tipo de gente que le agrega valor a la obra en sí el BIM es un proceso que aparece tratando de unificar todas estas distintas áreas de las cuales empieza a ser algo que está muy bueno como proceso y como filosofía porque vuelve a esa idea de el trabajo colaborativo entre todas estas disciplinas sumado a esto el BIM Forum los invita a ustedes por una frase que me gusta mucho que dice Guillermo Peñalosa de que ahora nos tenemos que agrupar todos porque cuando no estás en la mesa estás en el menú alguien decide por vos entonces yo voy a contarles ahora parte de y les voy a presentar parte de los que estamos ahora en la mesa invitándonos a todos de ustedes a que se sumen a esta mesa y a que podamos generar un entorno colaborativo nuevamente les voy a dejar un video institucional vamos a ver de sonido sin sonido sin sonido bien subtítulo no tenemos no tenemos no tenemos lo doble si está al solo muro ponete pausa un poquito ahora saliendo 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 no después lo vemos al final le vamos a pasar después el video institucional de lo que representa BIM todos los actores que están en el BIM Forum hoy en día ahora, vamos a cómo nos comunicamos en la construcción cómo nos comunicamos todos los entes que estamos involucrados en una obra bueno, en la construcción nos comunicamos así básicamente o si vamos más a la obra nos comunicamos así esa es nuestra forma de comunicación y es como nos enseñaron que hay que hacer pero vamos un poco más soy ingeniero, tengo que remitirme a las estadísticas así que vamos un poco más a ver qué estaba pasando y cómo era de nuevo a principios de siglo veíamos que había tres actores el arquitecto, ingeniero, el constructor y el cliente que eran necesarios son entes que pueden tener sus colaboradores para hacer una obra hasta 1920 después empezaron a sumarse y en este caso a mediados del siglo ya eran 12 las personas que estaban involucradas seguimos sumando y década de los 80 para hacer una obra de tamaño mediano a grande ya había 17 entidades involucradas y si seguimos sumando un poco más en la actualidad hay un promedio de 30 entes o personas de acuerdo a la magnitud de la obra involucradas para que esto se lleve a cabo y se ejecute si hacemos una proyección y ya sumamos al BIM Manager al Construction Manager y a cómo se está trabajando en muchas partes de Argentina o afuera esto llega a 42 personas empresas entre instituciones 42 personas tenemos que tener una buena comunicación entre toda esta red de personas ¿no? sumado a eso sumado a eso y seguimos hablando de comunicación sabemos pasamos de 3 a los 42 que nombré recién sumamos a que a principios del siglo teníamos 10 documentos y con eso más o menos hacíamos una obra estamos pasando a mediados del siglo a 40 documentos llámenle planos del tamaño que se imaginen y hoy en día en promedio ya está superado esto tenemos 300 documentos de todo tipo para llevar adelante esta obra hay en su momento había un reglamento algún código de edificación sumado a un reglamento a un código urbano perdón hoy en día entre reglamentos de cálculo sustentabilidad y lo que sea hay 16 reglamentos que lo sepan o no están involucrados en la ejecución de la obra por eso es que nos pusimos a pensar cómo solucionar todo esto y ahí les quiero contar qué estamos haciendo y en qué estamos trabajando para mejorar esta comunicación nosotros la primera idea que se nos ocurrió para mejorar esta comunicación fue formar un equipo formar un grupo de trabajo y buscar a todos esos superhéroes que andan dando vueltas fomentando el BIM con un esfuerzo particular y tratar de agruparlos para que trabajen en conjunto se pongan de acuerdo y generemos una comunicación pareja para todo el mundo porque sumado a todos los entes que hablábamos antes iba a ser muy complicado llevarlo adelante entonces este es mi hijo pero estuvimos buscando todo esto y ahí es donde no sé si me va a dar el sonido pero les voy a contar un poco que todas estas personas están trabajando y sin ánimos de lucro para tratar de llevar adelante una estandarización y una comunicación en común para que cuando hablemos de un modelo BIM de determinadas características todos sepamos lo que estamos armando ahí van a estar nombrados muchas de las personas las que estuvieron trabajando en los grupos de trabajo en distintas áreas uno es más dedicado a la investigación y el desarrollo otro es más dedicado a analizar el proyecto a estudiar casos de éxito a analizar reglamentos internacionales ahí más allá de que bueno estén estén en un modo se está contando un poco el desarrollo que se está llevando a cabo estudiando qué está pasando en otros países estudiando en qué nos podemos basar haciendo diagnósticos como ya les va a contar Mario y esto nos llevó a empezar a formular una norma común en las distintas áreas que ahora les voy a mostrar de arquitectura ingeniería instalaciones infraestructura y empezar a llevarnos al lenguaje argentino y estos niveles de desarrollo que muchos de ustedes sabrán que existen y habrán escuchado empezar a llevarlo a nuestras etapas proyectuales para que cuando todos hablemos de un BIM en una etapa de anteproyecto sepamos cuáles son los alcances y la confiabilidad que podemos tener de ese modelo estos estándares ahí bueno lo que les contaba de que las aproximaciones estuvimos estudiando qué estaba pasando esos son los puntitos donde en cada uno de esos lugares hay un reglamento BIM una norma con mayor o menor criterio se hizo un estudio de esto a lo cual después se fue analizando una estrategia analizando las propuestas institucionales existen en instituciones como el BIM Forum Argentina o el BIM Forum Internacional llevándolas hasta propuestas gubernamentales en los mandates que hay por ejemplo en Inglaterra que es el más avanzado en esto y en la propuesta inicial se hicieron tres puntos importantes de los cuales se va a hacer un documento de estándares pero al otro lado se va a trabajar en un glosario para que de nuevo mejoremos la comunicación y sepamos de qué estamos hablando o por ejemplo cualquier empresa que quiera subcontratar servicios BIM pueda realmente comparar una cotización y por otro lado no tener el problema de que alguien trabajó y llevó a mayores alcances o a menores alcances el glosario mismo va a ayudar a esto es el glosario abierto en el cual se pone en discusión y necesitamos a más de ustedes para que la interpretación sea la misma y luego por último en cómo vamos a difundir todo este trabajo y cómo vamos a ir haciendo publicaciones a través de la web del BIM Forum de casos de éxito del glosario mismo de los estándares para que ustedes puedan bajarlas leerlas criticarlas sentarse y ir avanzando en el versionado de todo este trabajo para que juntos podamos tener el mismo lenguaje de comunicación nosotros del BIM Forum nunca vamos a bajar la línea de cómo se van a hacer las cosas vamos a estar abiertos al debate y a que esto realmente sea un lenguaje de comunicación argentino sumado a las tecnologías que nos pueden aportar de afuera ahí estaban los antecedentes se analizaron los factores del mercado argentino tuvimos que adaptarlo a la idiosincrasia y finalmente se trabajó y ahora lo van a ver con un documento en el cual van a ver la etapabilización que se intentó hacer se está haciendo de todas todas las áreas arquitectura ingeniería instalaciones estoy básicamente no quiero redondar sobre el tema pero estoy como cuando te dicen redondeada seguir avanzando bueno en definitiva el mensaje está dado estos videos después se los vamos a compartir para que lo vean en detalle todos los expertos están contando en qué estuvieron trabajando y todo como ven ahora en los estándares estos documentos se van a publicar con un primer agracionado en el cual ahí ven requisitos en las diferentes fases de proyectos de las distintas áreas y esto va a generar que nosotros podamos entendernos y podamos realmente hablar el mismo lenguaje como ven bueno ahí van a pasar los niveles de desarrollo para quienes los conozcan los elodios los development internacionales se argentinizan mediante proyecto básico proyecto 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 básico ejecutivo de detalle y la puesta en servicio o mantenimiento que es el facilities management que usan los los estadounidenses de cada uno de los de las áreas se trabajó sobre cuál va a ser el alcance de un modelo BIM en cada etapa eso es lo que estamos trabajando el trabajo está recién en pañales y es una de las cosas a las cuales queremos que se sumen para agregarnos valor en toda la etapa no mucho más y dejo la palabra al licenciado Fernando Álvarez de Ceres que nos va a compartir su experiencia mientras hace un cambio de equipo Fernando Álvarez Ceres es subsecretario de planificación territorial de inversión pública del ministerio del interior obra pública y vivienda amigo del BIM Fórum desde hace bastante tiempo que lo venimos persiguiendo por el Fernando para tratar de trabajar en conjunto una de las de los trabajos que hicimos apenas se lanzó el BIM Fórum fue la encuesta que ustedes recibieron en la puerta el librito azul que hoy salió a la luz y salió a la imprenta y una de las nuevas de la aceleración de la implementación de la línea argentina que obviamente será la obra pública los pliegos de la obra pública y por eso le invitamos a Fernando a exponer su trabajo gracias Fernando muchas gracias a ustedes muy buenas noches a todos quiero agradecer que nos hayan invitado a exponer esta noche felicitar que se haya formado el BIM Fórum hemos tenido bastantes reuniones en la oficina la verdad que a nosotros esto nos viene como aliento al dedo porque el primer día del gobierno tratamos de cambiar una una cuestión que venía mal que era el tema de la relación de la obra pública con con el devenir suena contar dos dos ejemplos cuando llegamos el 80% de los fondos para los reuniones internacionales para la obra pública estaban sin ejecución por falta de proyectos o sea que la nación pedía préstamos internacionales y por falta de que no se habían dado los proyectos que pedían las calidades de los reuniones internacionales la plata dormía el sueño de los justos en un país que hacían falta de obras y la otra tema que también es bastante particular es que no digo el gobierno anterior pero en la historia del gobierno anterior había 20.000 convenios firmados con municipios de obras públicas que no habían bajado a proyectos o sea que el funcionario firmaba con un intendente hacer tal obra esa obra nunca se llegaba tenía un número si algún día se hacía la obra tardaba 5 años y medio de firmar ese convenio y la obra salía 5 veces más o sea que tenemos todavía un problema la relación entre las obras y el seguimiento de las obras y con un tema que es el cambio que me tocó de la sociedad de planificación es que muchas de las obras tenían que ver con cuestiones constitucionales o políticas sin tener que ver con la transformación de la vida de la gente o sea que no había la unificación de las obras que se hacían o sea un funcionario tenía una caja de tantos millones y repartía esos millones en función de la necesidad de sus amigos de la política y capaz que hacíamos 18 por el deportivo y no hacíamos ningún agua o sea esa cuestión de la obra pública es un poco lo que este gobierno trató de enderezar y de poder articular para eso viene el momento lo que hablaban antes yo voy a ser bastante temático el tema del BIM no es el tema central para nosotros o sea como organismo del Estado sino todo el proceso donde el BIM si se acopla muy bien todo lo que planteaba anteriormente y contar esto que es lo que estamos tratando de hacer con un proceso de trabajo en equipo donde deja ver estos ravioles tan fuertes caen en el Estado bueno voy a ver este funcionario o este o este en verdad tiene que funcionar como como hablabas del BIM digamos un equipo que va traspasando todas las necesidades primero tener un plan nosotros estamos trabajando con las 24 provincias y los 2237 municipios que hay en la Argentina con lo cual el proceso que es el obvio digamos es que tiene que haber un plan para cada una de las obras que vamos a hacer para eso estamos haciendo más de 1200 planes operativos con los municipios donde dicen estas son las necesidades acá necesito una planta de tratamiento acá necesito plata acá necesito mejoramiento o sea las necesidades van armando cual es el eje de los proyectos que hay que hacer una vez que armamos esa planificación necesitamos tener los proyectos una vez que tenemos los proyectos necesitamos que se hagan las obras y después el impacto de los indicadores de estos resultados esto que lo digo tan fácil no sucede tan fácil y es un trabajo que por supuesto lo que están hablando el BIM ayudaría muchísimo a que esto se pueda realizar más pronto para eso ahí ven unos círculos abajo para no quedarnos solamente en la teoría desde el día 1 y esto lo venía trabajando el gobierno anterior hay que decir la verdad también que habían hecho unos esfuerzos algunas áreas técnicas de tener un sistema de formación geográfico donde toda la información para planificación esté disponible está con la información subimos más de 5.000 capas todas las capas hoy del gobierno nacional a nivel municipal están libres desde los catástrofes el callejero la topografía después a profundizar un poco más pero estamos haciendo el sistema topográfico nacional que es que cada vez que alguien de ustedes empresa o algún municipio mire la topografía de un lugar lo hace el proyecto ese proyecto se termina y esa topografía generalmente se tira con lo cual cada vez que hacemos hacemos el agua medimos la topografía hacemos la cloaca medimos la topografía hacemos una avenida medimos la topografía eso sale carísimo eso es inoperante y en un país donde necesitamos meter al 60% de la población cloaca no es que no vamos a quedar sin trabajo si me lo repetí tres veces en un lugar podríamos hacerlo en los tres lugares y llegamos con más impacto ya y esto porque a veces hay algún nido nadie se va a quedar sin trabajo al revés y nosotros potenciamos todo el dinero público se está gastando lo hacemos eficientemente podemos tener muchísimo más trabajo más impacto y monitorear y hacer más eficiente la obra pública que es el resultado así que el tema que sí que después vamos a poner un poco más es que la información esté disponible para poder planificar y que esa planificación sea operativa que el intendente cuando pide agua y cloaca tenga que ver con qué espera la ciudad y no con ese devenir corto segundo el CIP que también existía es un sistema de planificación de proyectos estratégicos que lo que hoy hace es que todos los proyectos esto que vos mostrabas con las carpetas imagínense 20.000 obras que maneja el Estado Nacional en carpetas bueno eso se pierde se tira se rehace se pierde en 10 veces bueno hoy funciona un sistema integrado de toda la sede de gobierno que los municipios y las provincias cargan desde la idea hasta el proyecto ejecutivo en un sistema hoy tenemos 14.000 llamémosle proyectos no todas todas las etapas tenemos desde la idea que la idea dice acá necesito cloacas hasta un proyecto ejecutivo terminado en un edificio o sea todo ese sistema hoy está en la web y es público tanto para los ciudadanos como para los empresarios como para las universidades como para cualquier comitante o sea ahí la idea es que la obra pública sea transparente y pueda estar de cada vecino o sea y después esto muy independiente hace un plan y dice bueno las 40 horas que dicen en el municipio son estas obviamente no se pueden hacer las 40 horas el día 1 entonces también sirve para priorizar entonces bueno ¿por cuál arranco? está la 1 está la 2 y ahí después un tema que tenemos otro central no todas las obras se pueden hacer a la vez y no es malo tener proyectos encargados para las obras la Argentina tiene muchos subsistemas de pagos sobre todo el Estado Nacional de proyectos y lamentablemente tiene una tasa de modalidad de proyectos muy alta porque no está asociada a los proyectos a la obra o sea esta línea que estoy marcando acá no siempre funciona y como funcionaba el sistema de Edo Raviol espero que todos entiendan lo que estoy diciendo el que hacía planeamiento en este caso mi precesor hacía libros de planeamiento el que hacía proyectos hacía proyectos pero que no tenía en ningún lado y el que hacía hablar estaba todo para atrás entonces eso hace que la de una prensa nación de preinvolución gastó 80 millones 60 y pico millones de dólares en los últimos 10, 15 años y en obras de esos 65 millones casi no hay ninguna o sea de los proyectos que se gastaron con crédito internacional en Argentina no resultan obras entonces hacemos proyectos que mueren en algún lugar es más que nacen bueno esto ya porque te lo debo decir ahora que estoy un poco interaccionando dice podemos estudiar el ferrocarril y tal y lo que tiene que ver ah no importa lo estudiamos y después vemos no bueno gastemos proyectos en un país que tiene necesidad de obra en aquello que sabemos que va a haber obra y eso permite esta interrelación entre los actores y después esto una vez que tenemos un proyecto y después de mostrar cómo hacemos está muy encarado con aquellos que manejan las obras nosotros tenemos un área de la sanación de arquitectura recursos cídricos la subsecretaría de agraria de vivienda que necesitan sí o sí proyectos para hacer esas obras y la verdad que esas áreas nunca tuvieron también no lo tienen tampoco áreas de proyectos entonces dependen de gran parte de la provisión de proyectos de el sistema pero si el sistema no proviene de proyectos bueno finalmente convenien con alguien y desde ese lugar hacen el proyecto eso ya dijimos es caro sin operante tarda mucho tiempo todo lo que hablamos entonces la idea el esfuerzo que estamos haciendo y que la verdad este tipo de iniciativas ayuda muchísimo es poder hacer esta transversalidad mucho más rápido que permita hacer la obra pública dicho esto acá muestro un poco el sistema CIPE donde está esta es la carácter lo que pasó rápido acá lo que permite esto es a nivel provincial ingresar todos los proyectos a la capa que ingresan los municipios como ya se lo dije ya hay 14.000 proyectos ideas ingresados ya hay más de 1.400 proyectos que son obras también hay un tema ahí que tiene que ver con el cambio de paradigma que es la velocidad de los proyectos cuando uno hace proyectos y no está atada la obra o tarda más o no importa mucho cuando un intendente le digo si haces el proyecto está la obra el proyecto sale mucho más rápido y el BIN y acá un poco con la charla de hoy apareció casi de manera natural porque cuando nosotros empezamos a ser los intendentes hay plata para ahora mostrar un caso de hacer cierto tipo de las que hacemos municipios pero necesitamos que este proyecto hecho empezaron a novedarse a buscar estudios de arquitectura que pueden hacer eso en un plazo más rápido porque no iban a hacer cualquier tipo de obra y hay que pasar con todo el sistema de calidad de obra pública de calidad de obra de montos digamos financieros o sea todo lo que tiene que ver con la generación de un nuevo proyecto entonces empezaron a buscar los estudios y empezaron a buscar a los profesionales y encontraron en gran parte que el BIN era una solución porque nosotros teníamos el labor subido y ahora este proyecto está hecho bueno no empecemos de cero puedo sacarlo acá entonces empezaron a utilizar los mismos elementos de otro municipio y bueno si ya lo hizo a ver cómo lo hizo y ese cómo lo hizo es un poco el formato BIN también que es que ya empiezo a estandarizar a ver en el otro a ver cómo lo hizo a ver cómo lo hizo más rápido y eso obviamente el estándar empieza a subir porque si yo copio el que lo hizo bien bueno nosotros tenemos casos donde hay municipios que han hecho proyectos en 15 días pero excelentes proyectos y utilizando tecnología BIN no lo vamos a ver o sea porque empiezan a articular y nosotros un estado que está como dice el miembro Efrigerio queriendo hacer un récord de obra pública le viene muy bien que esto se articule más rápido entonces en ese sentido es lo que estamos viendo del sistema BIN y acá paso un poco a la bajada porque voy a ver cuáles son los programas que tienen ención esto también es un cambio de paradigma que es no podemos gastar plata en todo no tenemos recursos para todo sino que hicimos problemas nacionales arrancamos con el básico agua potable saneamiento lenajo urbano y hábitat eso es como la capa 1 o sea un lugar que no tiene esto hacer otras cosas arranquemos con esto pongamos una universalidad de los bienes básicos en Argentina segundo producción de empleo los parques industriales actividad económica y demás espacio público paisaje cívico espacios verdes centralidades el tema de la vivienda con planificación de transporte trabajando muy bien también en lo que es movilidad sustentable y radiada y después obviamente equipamiento que son transversales recibe suelos urbanos y áreas vacantes que ahí áreas vacantes lo cuento rápido que es todos los bienes las ciudades están creciendo mucho ah, me pido la página las ciudades están creciendo mucho y uno de los problemas es que se extiende sin infraestructura el Estado Nacional tiene cuantiosa cantidad de tierra pública dentro de los ejidos urbanos la está poniendo la disposición de los municipios para que hagan proyectos integrales y ese suelo pase a ser dentro de el ejido urbano dicho esto ahí aparece el tema de la planificación y como cada municipio va creando estas ideas que después deben transformar en proyectos que después deben transformar en obras o sea esto que estoy mostrando acá más allá que es un esquema es parte del proceso yo le voy a contar una anécdota no se puede ver el tiempo tengo pero el intendente de la Pampa cuando fue uno de los primos que le mostramos esto le explicamos esto fue al consejo delante nuestro encima dijo me acaban de explicar cómo es el nuevo proyecto de la nación por tres años no vamos a hacer nada dijo y no es un chiste o sea que él preveía que como esto arrancaba así iba a tardar tres años bueno por suerte Santa Rosa la Pampa arrancó un proyecto de cloacas porque estos tiempos obviamente cuando uno lo pone así tenemos que salvar los tiempos y como bien mostraba en la primera presentación esto trabaja en tiempo porque es un 35% 35% de una si me dice a mí de una previsión eficiente si vamos a la previsión que tardaron los proyectos en la Argentina en el Corsermal del pasado podemos ahorrar hasta de un 80% ahora de tiempo y en eso es muy importante cómo jugamos estas tecnologías a favor de que de esta planificación que el intendente quiere y que está pidiendo que antes con convenio podremos igual tardaba un tiempo igual pero el intendente con convenio hacia política nosotros no queremos hacer política queremos hacer obra desde ese lugar si tenemos la planificación y rápidamente tenemos el proyecto podemos sacar obra ya que este sistema que están planteando aquí nos viene se puede repetir muy bien esto es el ejemplo yo me veo bien en esta computadora no sé que municipios no importa cualquier municipio de Argentina acá los recargó sus ideas después en algunos conformados en proyectos y algunos hacen obras y uno puede ingresar al sistema y ver esto y de hecho en los casos donde ya está funcionando el BIN toda la información BIN se está cargando acá y de hecho esto no sé si es un adelanto o qué la Argentina está imponiendo la salida del decreto del presidente que se llama el sistema contratar todo ahora en Argentina ya no es más una licitación que nadie sabe dónde se hizo en él sino que está el sistema y la contratación esa contratación va a tener un código CIP con el cual todo lo que se pone en la licitación de la Argentina aparece del ciclo o sea que todo lo que se llama la conformación o sea todo el ciclo en vida de una obra como bien este proceso es imperioso que lo arranquemos acá nosotros vamos a mostrar un ejemplo de ahora estamos haciendo el dispositivo pero nos deben hacer las reglas para que sean las reglas generales de que todos sabemos lo que hay que hacer hoy estamos probando imagínense si España en 2019 lo quiere hacer el director y nosotros ponemos fecha ahora que estamos en pañales no le vemos sentido lo que se llama sentido es que todos entendamos que esto es beneficioso para todos los actores que hemos mostrado o sea si algún actor entiende que esto no va a ser perjudicial que de hecho yo tuve una charla en diciembre del 2015 que la gente dice no bueno esto es para dentro de 20 años y no para la Argentina bueno tenemos actores mirando a ver hace poco y diciendo si queremos hacer esto porque tenemos que cambiar la lógica y la lógica del hacer la lógica de hacerlo más rápido nos viene bien al nuevo hacer que se está viviendo en la obra pública entonces de ese lugar esa colaboración también cambia el sistema esto no lo pasará pero pero antes el CIC que es toda la información geográfica que está en posición bueno acá está la explicación así que la pasó esto con el BIN que es un poco la explicación que dieron mis profesores que hablaban así que la voy a pasar muy rápido las etapas la recopilación el diseño la ejecución la supervisión y la gestión y el registro así que en todas esas etapas también esto que yo les digo que lo digo más de la cocina del Estado Nacional pero bueno también es bueno comunicar la cocina nuestra que es esta interrelación entre las áreas de pasarse la información o sea hoy no hay un decisor que decide qué hora se hace toda obra pública que tiene que pasar por planeamiento por las áreas de proyectos o sea no hay una persona que a mí es de todo el proceso y todo el flujo y la única manera de que eso sea eficiente es que todos tengamos las mismas reglas a la hora de pasar información porque si yo le paso de planeamiento a mi proyecto y arranca de cero o le proyecto de obra y arranca de cero hoy estoy con el subsecretario de proyectos de la ciudad de Buenos Aires y están por aplicar el BIM de manera obligatoria porque tienen el paso de cada lugar y decían cuando yo le paso a obra cabe el paso más porque quiero que todo lo que le pase es lo que se haga porque le paso a otra persona tiene que entender todo bueno el BIM en eso es un gran paso para que todos los que nos relacionamos en distintos procesos del ciclo de obra tengamos el mismo lenguaje bueno acá esto es un poco lo que estamos haciendo ahora con los municipios y acá también es un tema que hablamos de capacitación nosotros descubrimos muchísimos municipios bien armados o con profesionales de municipios que van armando el caso de Córdoba es un caso paradigmático pero también en los lugares y hoy como estaba el sistema es que la documentación se le pide a los municipios y se genera la base de datos bueno en eso estamos trabajando en un sistema de capacitación muy fuerte que permite incorporar a los sistemas pero acá yo creo que hay como siempre el sistema de incentivos nosotros como decimos que la obra va a salir con el ciclo hecho ha incentivado que muchos organismos municipales y provinciales no empiecen antes que nosotros vamos a dar unos ejemplos a utilizar el BIN porque eso le ha redictuado el incentivo para la obra bueno esto es un poco lo que estaba hablando del sistema del modelo del proyecto 3D que es el reporte de programación y la planificación y el registro de la obra acá está como hace el ciclo que era antes del gobierno municipal la provincia y la integración federal de todos algunos en un repositorio de datos y en un sistema de gestión de información bueno esto un poco respecto a lo mismo o sea estamos hablando de todo el sistema un ejemplo más concreto esto es una bajada de BIN acá nosotros sí estamos en algo quizás vamos a complejizar un poco el tema que es el GEOMIN que es que el GEOGRAPAS es que BIN solo discutimos arquitectos no podían que es que hemos trabajado mucho previamente al BIN el tema de generar todo el sistema de coordenadas geográficas que permita que la información territorial sea una y lo que descubrimos después era el trabajo del IGENE también histórico no en este gobierno que tenía un montón de argumental que servía para la generación del BIN o sea hoy vamos a ver algún producto donde no necesitamos más que los agrimisores vayan a medir para hacer un sistema BIN para hacer unas coordenadas hoy el IGENE tiene agarrado toda la Argentina a una escala de 8 centímetros que la verdad que si uno va al campo o mide con la foto del IGENE es lo mismo o a veces no vamos a criticar que va al campo porque nos matan los agrimisores pero es técnicamente aprobado o sea Nación José ahí es mi tema por supuesto como van a mostrar las corporaciones hay uno que es agrimisor y dice no bueno se meten conmigo esto cuando lo ven que eso tenía mucho más trabajo pero es un tal paradigma que Nación José nos costó yo vengo de la segunda serie de catástrofe no quería eso y hoy es el municipio primero en aprobar todo y que la medición se haga a través de la fotografía aérea o la fotografía aérea o sea es un cambio de proceso pero en ese género en ese sistema de información territorial es muy propicio para arrancar el proceso de BIN de hecho otro caso que es el nosotros con el con el con el haciendo la organización de la Villa Estatí y la Villa Estatí todo el sistema de organización todos los proyectos se están haciendo se están haciendo a partir de la fotografía de la Higiene que está actualizada y en la Villa se están tomando el relevamiento en tres dimensiones para subir a BIN y ni hablar del caso de la Fuerza que tiene el sistema de NILAR que también con ese sistema de NILAR pudo hacer BIN mucho más fácil o sea que toda la información en tres dimensiones es con un sistema de la SAC que permite cada tres milímetros tomar la información de X y Z y con esto aunque parezca muy pérdico ayuda mucho con la depresión que tiene más con la cuestión de los dos que el marco regulatorio y los protocolos de aplicación hacia eso le pedimos a todos los que están acá que nos ayuden a construir los protocolos la verdad que como Estado finalmente vamos a ser los que decidamos pero digo porque es la incumbencia del Estado esos protocolos que sean aplicables por lo menos en la obra pública pero trabajemos todo lo que estamos en esta mesa para generar los mejores protocolos que permitan que todos los sectores generen el mejor después establecer recursos y presupuestos necesarios bueno ahí también hay un tema que nos pasa en el cambio para Irma pero nos pasó en la zona de Buenos Aires y también nos pasa acá que es ni la computadora ni el personal ni toda la tecnología están preparadas para este cambio bueno nosotros agradecemos nos han dado capacitación desde Miller & Company nos han ayudado algunas empresas de manera de incentivar este proceso así que es muy importante que el Estado también se paradigma nos pasó me voy a contar la idea pusimos a capacitar gente y lo poco que ganan la gente si la capacitamos se va y la verdad que la experiencia que yo traigo con el doctor que no somos él fue que el personal que lleva a cargo al menos de la gestión al final ganaba un doble porque cuando el área está bien organizada y los técnicos son importantes nadie va a contratar un especialista también por no sé 16.000 pesos entonces también tiene que ver con un cambio de paradigma de la cultura del empleo público que los que somos son empleados públicos de toda la vida sabemos y queremos entonces estamos desde el empleo público esto es una herramienta para mejorar también la calidad del empleo público y en eso también aparece finalmente el poder público no es tanto cuando esto es beneficiario aparecen las mejores computadoras pueden ir a mí me tocó mucho al Palacio de Sama hoy y van a ver lo que son esas oficinas esas computadoras y todo el personal que va y toda la capacitación y todo el tipo de manejo que tienen informáticos tiene que ver con el cambio de paradigma que también tenemos que lograrlo a nivel nacional la plataforma de gestión que es un poco lo que estamos tratando de tener en Nación una puerta por el medio de modernización y la prestación en este momento de infraestructuras públicas en BIM eso también es central que lo público permita que la infraestructura BIM y ahí estamos trabajando también con las empresas con el tema de cómo hacer de que no sea primitivo a la hora de poder leer un plano poder o sea si finalmente no tengo una restricción de entrada nunca va a ser un sistema público de BIM bueno cómo abrir todas las limitantes de entrada al sistema para que el sistema BIM sea un sistema público para las empresas que trabajan puede haber también BIM y no sé habrá que buscar las herramientas que permitan que todos o que pueda exportar el PDF para mostrar o sea cuál es la manera de que el sistema en un punto se transforme en público para que esto pueda ser un sistema realmente de gestión transparente ahora cierro rápido con un ejemplo acá este es el ejemplo que le he contado de cuál es el que no es el municipio y la verdad que nos damos cuenta finalmente y acá todavía se ven donde tenemos papel y está todo en digital nos damos cuenta que es BIM porque nos cuentan digamos porque finalmente se está entregando el plano en 2D como se hace en el PP que estamos todavía con el producto BIM hasta la etapa final entonces con el CIMA tiene que hacer una centralidad esta centralidad vino centralicamente el programa que era de mejorar los saldos de la ciudad centralmente en venta y dos semanas a partir de que había mucho trabajo BIM de la sala probablemente pudo construir el área central y hoy creo que la arranca ahora la semana que viene o sea este proceso de gran proyecto ahora se dio en menos de dos meses tiene que ver con un cambio para la víctima y por eso me voy a nombrarlo porque nos dimos cuenta con la rapidez que lo hizo a partir de y este es el caso de Jesús María que ahí también están trabajando hoy en día con la terminal de micro de Jesús María esto pasa lo mismo digo cuento la anécdota no sé si de María si un fondo internacional está por vencer y Jesús María tenía históricamente la terminal ya asignada que nadie le va a contar la internet fuimos y le contamos apareció esa carpeta estaba guardada y dijimos por eso va a ser dos meses y no sé bueno si usas tecnología y así bueno el nombre este está haciendo la tecnología GED si GED todo para llegar en construir todo el sistema de la estación terminal de micro o sea ahí tiene que ver con estos incentivos que ya les contaba antes esto no sé si se va esto es un pequeño ruido que tiene que ver con una aplicación real si no lo pasamos antes que es en el municipio de Quilmes donde ahí lo que se hizo es esto esto es la las capas de información que provee el GED que se fue construyendo en el catastro y a partir de ahí por aquí no se está haciendo en realidad desde 260 horas por esto ahora viene con el mejoramiento de las entradas de la estación de Quilmes en función de eso ahí están trabajando los técnicos de Quilmes el técnico nuestro lo está dando la mano la gente de Miller en generar esta información y ya tiene todo lo que es la información de el centro de Quilmes en parte pública generada a través del sistema y esto es un ejemplo concreto la verdad que si ven el año pasado la decisión de el municipio de las áreas centrales fue en febrero y en febrero hasta ahora se firmaron más de 30 convenios con municipios y más de 50 municipios en carpeta trabajando para poder tener o sea creemos que acá en junio van a tener más de 200 proyectos en función del uso masivo de la tecnología y esto es un ejemplo porque lo que es agua clave, equipamiento y además también estamos trabajando con esta tecnología y con esta manera de acortar los tiempos y mejorar la eficiencia de la producción vemos un poquito más y bueno acá está la parte técnica acá está Andrea Pardelli que está a cargo del programa donde explica los macizos digamos está toda la información agregada de cómo es el mundo de trabajo en Quilmes y bueno y la información que se hizo bueno este es es un filtro para si van nada al griego donde están las cuatro capas de información el 3D levantado la información parcelaria y toda la información bien por disposiciones bueno acá los mismos de Quilmes están también los cómputos presupuestos sobre todo lo que funciona bien hecho un caso que son varios pero que ya mostré este Quilmes que fue interesante y fue el primero y acá también en el caso de Añatuta que es un un lugar para adultos mejores que se está construyendo el proyecto de la Universidad Nacional así que ahí también se está haciendo con tecnología BIM que es el primer caso de edificio público de nación completo desde su inicio hasta la etapa actual o sea dicho esto esto es lo que estamos haciendo este es el inicio para nosotros esta primera etapa es de generar proyectos demostrar que es positivo seguir obviamente con la manera formal que se viene trabajando tradicional de la obra pública es decir ahora ya todo digital pero ir avanzando con casos exitosos de eso sobre todo en el área de proyectos y poder pasar a la obra pública cada vez más y mejor el proyecto así que muchas gracias de la exposición aplausos muchas gracias vamos a ustedes que andaban bien muy bien vamos ya vamos a terminar este lanzamiento del informe o del GEO del informe a partir de ahora gracias de que andaban bien con las tarjetas todas tienen todo el mismo más nada muy bien también el vicepresidente del informe Carlos Sobra no es todo hay nada por ser ingenio de aquí también invitado ahí está Marlon todo tuyo bueno a pesar de Merkel nos sorprendieron pensamos que estaríamos medio vacío que vamos a tener que compartir los sanduichitos entre la comisión pero es una alegría que estén acá así que les agradezco la presencia y muy especialmente agradezco a Fernando su presentación la verdad que fue muy rica y me hizo pensar muchas de las cosas que pensaba decir creo que hay que adecuarlas al panorama que nos mostró yo quería empezar mencionando que tenemos una objetivación del estado del vive en la Argentina que nos da un punto de partida para comparar esto mismo hacia adelante de forma sucesiva y para compararnos con otros países y con las percepciones que cada uno de los que estamos acá tiene menos de lo que sucede creo que lo que tienen es un pequeño resumen pero el estudio completo va a estar disponible en el sitio web del Inforum y me parece muy interesante para que lo revisen me parece que solo quería mencionar dos o tres puntos que me parece que son vale la pena ponerlo como partida como punto de partida de reflexión uno es el tema del nivel de conocimiento o nivel de adopción del vive en la Argentina las dos barras ¿cómo se hace? para que eso vaya bien el tema de la pregunta si conoce la metodología o los procesos BIM entre los que no conocen nada y los que sí ligeramente tenemos cerca del 70% de la gente creo que si esto lo miramos comparado con estudios similares actuales digamos de países con cuales nos vamos a comparar con México con Chile con Brasil estamos a un porcentaje bajo que es lo que creo que todo lo que estamos acá suponemos a pesar de las sorpresas que nos trajo Fernando de que hay muchos lugares sobre todo en Córdoba y nos tiene sorprendidos podemos hablar de Córdoba me parece que eso es un primer punto es decir el BIM Forum tiene ahí un gran desafío que es difundir y hacer que ese conocimiento se expanda para que sea un punto de partida para el desarrollo del uso de la tecnología el otro punto es para balancear un poco esa visión negativa es que si bien la proporción de gente que lo conoce es baja entre los que lo conocen hay una posición bastante optimista en cuanto a la consideración de utilización hacia adelante es decir que digamos de vuelta creemos que si logramos difundir algo que por distintas razones es poco conocido vamos a lograr que esto progrese significativamente y nos pongamos más cerca de estándares internacionales en el nivel de adopción del BIM y por último quería también enfatizar algunos de los que figuran como inhibidores en los factores de difusión del BIM que el que figura como más lejos se nos salió la pantalla incluso es el de la escasez de profesionales argentinos creo que somos conscientes de eso digamos así la academia todavía no se enteró que el BIM existe hace un poquito y Javier Núñez que está con nosotros y es un fiel testigo de la dificultad pero por lo menos tiene una buena noticia así que quería aprovechar para que sea el que no la puede bueno buenas noches realmente tenemos que lograr pasar de esta página 6 donde dice que es el primer inhibidor de la difusión del BIM la falta de profesionales hay que pasarlo a la página anterior que dice aceleradores del BIM para eso estamos trabajando capacitando profesionales en BIM y hace unos poquitos días 15 días atrás tuvimos la noticia de que la UBA nos aprobó la carrera de especialización en BIM que vamos a estar dando si lo quiere a partir del año que viene venimos trabajando con posgrados en BIM desde el año 2013 ya han pasado por nuestro posgrado aproximadamente 60 profesionales pero bueno es muy poco para lograr mover la aguja del mercado así que esperamos colaboración de todos ustedes yo personalmente me encargué de que reciban la invitación varias personas de distintas facultades de arquitectura de distintas universidades que si están por acá y vinieron como no los conozco le voy a pedir que después se acerquen a charlar un poquito conmigo muchas gracias muchas gracias gracias Javier pero si no lo conocen Javier es el responsable del posgrado de BIM en la facultad de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires integrante de la comisión que formó el BIMFORM ahora si partimos de esta situación si digamos reconocemos de esta situación entre todos nos podemos preguntar por qué ese desfasaje o sea que tenemos los argentinos que nos ponen en este lugar y que tenemos que reconocer deudas con nosotros mismos y yo creo que lo que podemos decir muy sencillamente es que lo que nos pasa con el BIM nos pasa con el país es decir lo que el BIM propone y lo que el BIM pide y los individuos son los individuos que tenemos en nuestro país en muchos aspectos que quiero mencionar pero en coincidencia con esto que voy a tratar muy por arriba para que esto sea muy breve y podamos ir a los sandwichitos van a tener la edición de la última revista de la Cámara Argentina de Construcción donde hay varios artículos sobre el tema del BIM y uno de ellos se refiere especialmente al tema de las características de nuestro país por las cuales el BIM tiene dificultad en ser difundida y creo que una anécdota graciosa es que ese artículo creo que lo escribí hace 4 o 5 años para ser publicado en una serie que salía en la línea de arquitectura y se nunca llegó a publicarse cuando lo retomé porque Sebastián me pidió para que necesitaba para esta edición encontré que casi nada había cambiado así que en todo ese lapso ahora dicho esto diría que ahora sí hay cambios ¿no? entonces Fernando fue muy loco y vamos a ir sobre eso puntualizando solamente los temas fuertes por los cuales creo que con el BIM nos pasa lo que nos pasa en el país digamos que una de las estas es una de las tantas cosas de uno que ilustran nuestro lema nacional lo atamos con el hambre ¿no? o sea estamos muy orgullosos de que sabemos salir improvisadamente de situaciones no previstas sin duda es una virtud cuando uno tiene remedio pero la cuestión es revertir esa situación entonces creo que en la raíz de esta actitud está seguramente la dificultad de pensar en largo plazo como país como nación como sociedad como empresa sustentada en las crisis terribles que tuvimos todos estamos contemplando la posibilidad de una crisis similar en el mundo de Proximo y eso condiciona las decisiones bueno son los temas que el BIM está enfrentando digamos ¿no? y diría que un tercer elemento también es el tema de trabajo en conjunto el trabajo de priorizar la sociedad el interés del conjunto en medio de las intereses de las partes eso fue bien desarrollado por Juan cuando habló de lo que es el foro el hecho de que la colaboración de modo que los elementos fuertes del BIM son difíciles de adoptar creo o más difíciles de otras sociedades porque varios de sus elementos constitutivos tienen que ser tienen que maldearse sobre un cambio en nuestra sociedad ahora si esto es algo que nos caracteriza que nos pone en el estado que está porque hoy estamos acá constituyendo un informe es decir es un acto de optimismo digamos y de apuestas el futuro y bueno creo que es porque se dieron cambios porque pronto la apertura es el mundo del país o sea el hecho de que hoy estamos más abiertos es de por sí un incentivo muy fuerte los que estamos vinculados al tema del BIM lo sabemos o sea los comitentes internacionales están llegando a la Argentina y te piden BIM porque te piden que da las cosas con computadora y no con lápiz y papel es decir es una metodología reconocida como muestra de calidad y por lo tanto empieza a romper esa barrera de que acá esto no se usa lo mismo pasa con los organismos de crédito internacional es un criterio de calidad en el control de los proyectos diría que otro factor muy importante es la aceleración en los cambios de lo que se llama la economía digital digamos la economía digital que afecta a todas las corporaciones a todo el funcionamiento de las instituciones en la industria de conducción se traduce sobre todo en el BIM hay un estudio que publicó en el World Economy Forum de Davos a principios de este año sobre las características del futuro de la construcción y lo que ellos dicen ahí es no lo dicen ahí pero no lo dicen en la próxima no, no puede ser en la próxima es que el BIM es uno de los factores principales en el cambio tecnológico que está definiendo en la forma en que la industria de la construcción puede integrarse a este cambio general que se da en la sociedad y un factor también valioso para este cambio y para su optimismo se da en que en la Argentina existe un sector que da servicios BIM al exterior sobre todo que se ha desarrollado mucho en los últimos años y que es casi transparente a los propios de la sociedad porque trabaja para el exterior y trabaja para el exterior porque en la Argentina no hay demanda de BIM entonces en el mundo sí entonces eso para nosotros el informe es algo importante alguien mencionó que Axel Kluge que es el titular de Nolce Wars que es una de las empresas de Córdoba americanas pero con sede básicamente de Córdoba y hay más empresas como esas como Corby como S-Resources tienen una cantidad de profesionales y el caso de Emilio Benco también que trabaja mucho en el exterior porque en el exterior hay una demanda consistente y en la Argentina hay una demanda muy contenida porque esto lo describimos pero que es un potencial que nosotros tenemos que aprovechar es decir otros países tienen que venir a la gente y venir o contactarse para que uno le haga el modelado para hacer una visión de interferencia nosotros tenemos ese potencial acá que tenemos que aprovechar y incluso incentivar porque evidentemente como todo exportación de tecnología es un ingreso de la empresa para el país dicho esto el slide que viene que es los cuatro grupos de trabajo en que está constituido el BIM Forum nosotros los organizamos para cumplir los objetivos que están dados por este panorama es decir difundir los beneficios los desafíos y la experiencia que hay en el BIM tanto localmente que la hay aunque es pequeña en relación al tamaño del país como en el exterior sobre todo tenemos muchos argentinos teniendo lugares destacados como profesional del BIM en el exterior que seguramente es un capital que tenemos que aprovechar con que incluso esa experiencia podemos recuperar nosotros y que lo harán gustoso tenemos que promover la formación o sea trabajar con la academia y dar nuestro nuestro apoyo para que eso adquiera momentum ser un punto de encuentro para los que estamos vinculados al tema del BIM y apoyar la adecuación lo que escribió Fernando es una de las cosas principales actividades principales de adecuación de normas y procedimientos que utilizando lo que ya en el mundo tiene mucho recorrido es decir en Gran Bretaña en Singapur en Estados Unidos hay mucho sobre esto y por lo tanto hay que encontrar lo que nos sirva y adecuarlo a un país tan particular como el nuestro para que las cosas funcionen y trabajar todo lo posible con el gobierno para que esto impacte en la obra pública que obviamente es el principal generador de actividad en la industria de construcción así que lo que el cierre de esto es que los convocamos a ustedes y a través de ustedes a todas las personas que ustedes conozcan y los que consigamos que se acerquen a integrarse a este grupo de trabajo tenemos previsto tener una reunión de trabajo de cada una de estas comisiones en un día que vamos a fijar de acá a un mes o sea a un mes de julio con la idea de trabajar en cada uno de estos puntos en el mismo folleto están los nombres de las cuatro comisiones acá se fueron pero son estas no hay una comisión de educación una comisión un grupo de trabajo de educación de procesos una articulación que es la relación difusión y una investigación así que lo que el BIM Forum es es un lugar de encuentro para todos los que estamos en esto poder apoyar y desarrollar el uso de la tecnología y que esta metodología sea una forma de estimular la mejora de la calidad de toda la construcción y de las obras que se hacen así que gracias por venir a ver muchas gracias un día pasó el día pasó el día que hace rato había puesto una fecha un desafío del grupo del BIM Forum de poder presentarse en sociedad un signo también de madurez de las personas que lo componen y que lo generaron oportunamente para poder contarles a toda la sociedad de la construcción de la arquitectura y de la ingeniería que Argentina se sube al tren del BIM y que ya no nos vamos a bajar muchas gracias por haberse acercado gracias a los que nos siguen también por Facebook y los invitamos a compartir un corte de la sala de la sala de al lado muchas gracias aplausos aplausos ijdos Orleans y d a a v a a Gracias.